Un poquito de ver descansar un poquito Vamos a seguir disfrutando Todo el Salvador 4K estamos de fiesta Se cambiaron, no hubiéramos cambiado nosotros No, ni modo suáquenla La buena música del grupo ML Ya le pasó el efecto Buen gusto a la Jenny Buen música Ya le pasó el efecto A la Jenny Ah, yo ¿Querés más polvito mágico? ¿Querés más polvito mágico? Hay que ayudar, va Para que parezca un poquito A ver, Adit ¿Quién va a la función? La Bessi con sueño, anda La Bessi con sueño, anda La Liga se llevó toda la comida ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡ другой joven! La Bessi con sueño, anda No, la Bessi con sueño, anda Desde ese momento tus ojos se acabaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron centradas en mi corazón Mi hermana, mi niña mujer, mi hermana, mi niña mujer Mi amor a primera vista, amor y mi primera vez Mi hermana, mi mujer, tu ser mi amor, mi amor Mi hermana, 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 mi hermana Estas sensibilidades Toda esa honestidad Voy a poner Con los pies Andas acá a bailar Andas acá a bailar Y tú bailarina pues Tú bailarina Andas acá a bailar ¡Corre! 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 Bueno veí la canción muy bonita Veí la cancióncita muy hermosa Amigos, ¿sabes que no te conocen? 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 Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Y viene, 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 vienen las cualidades, las cualidades de la chica Amigos, ¿sabes que no te conocen? 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 responding Que si este es el amor Que si este es el amor Que si este es el amor Seguimos, seguimos. Buenísimo, démosle, 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 una más movida. ¿Están listos para una más movida? Viene, viene, viene. Viene pronto la chona. Queremos verlas a todos disfrutando. La chona ahorita va a ir en camino. Ya va a llegar la chona. Sí, viene. Ahí viene, va entrando. Ella baila sola. Esta canción muchos la han escuchado. Yo sé que la van a bailar. Ella baila sola. No, baila como Sanchez. Sí. Bien. Bien. A María Elena yo me cae. Y a proponer o me cae. Y te quiero ser tu madre. No, 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 no. Gracias. Eso que le me hizo. Esa es rara del viejo, mirá. Y quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo si no es tu sopa. Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor, si por la noche ya no soñaba, que hoy ha dejado de darte mi amor. Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé, buscando una casita donde vivía. Esa me erró.